Si, esta vida no puede ser, no lo ves también tú Si algo sobra son lágrimas, te tengo a ti Si me trato de defender, aunque ahora ya Ganando todo lo perdimos Hemos crecido y todo estaba ya cambiando Tú y yo acusados de no haber nunca sufrido Cuántos discursos de los padres de la guerra Su propio sacrificio Todo está hecho para los afortunados Algún ejemplo tienes frente a tus narices Los viejos que se fueron creen que nos dejaron El eterno paraíso Este mundo va tomando el barco de vento Y yo aquí que ni siquiera me defiendo Entre gente que no aprecio, entre lo que no he querido Mas yo lo he vivido, las cosas ocurren así Y yo aquí que ni siquiera me defiendo Este mundo va tomando el barco de vento No abandones estas manos que el mañana está llegando Que no somos nada, ninguno sin falta el amor Por eso basta con el hijo afortunado Lo que he tenido es solo lo que me he encontrado Sé que no es solo todo aquello que reluce El viejo es quien lo dice Este mundo va tomando el barco de vento Y yo aquí que ni siquiera me defiendo No abandones estas manos que el mañana está llegando Que no somos nada, ninguno sin falta el amor Que no somos nada, ninguno sin falta el barco de vento Y yo aquí que ni siquiera me defiendo Este mundo va tomando el barco de vento No abandones estas manos que el mañana está llegando Que no somos nada, ninguno sin falta el amor Este mundo va tomando el barco de vento Y yo aquí que ni siquiera me defiendo Entre gente que no aprecio, entre lo que no he querido Mas yo lo he vivido, las cosas ocurren así Y yo aquí que ni siquiera me defiendo Este mundo va tomando el barco de vento No abandones estas manos que el mañana está llegando Y yo aquí que ni siquiera me defiendo Y yo aquí que ni siquiera me defiendo Este mundo va tomando el barco de vento No abandones estas manos que el mañana está llegando No abandones estas manos que el mañana está llegando No abandones estas manos que el mañana está llegando